Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Denuncian crisis en Hospital General de Trinidad en Santiespíritus. No hay médico intensivista ni clínico. Podrán dos médicos de consultorio los cuales saben un poquito, pero no tienen ninguna capacidad para asumir esta responsabilidad. No hay clorosodio, no hay campos quirúrgicos para las cirugías. Solo se opera el paciente que lleve los guantes, jeringuillas, compresas, branulas, los campos y los hilos. De manera que solo se operan los poderosos o los que tengan palancas. Gobierno de Cuba da marcha atrás y pospone aplicación de nuevo plan de apagones. El gobierno de Camagüey, que ha vivido tensas jornadas tras las masivas protestas en los últimos días que han sacudido al municipio Nuevitas, anunció que pospone la puesta en práctica del nuevo cronograma de apagones en esa provincia y anunció que de momento se mantiene la rotación que ya estaba vigente. Cuba no tiene dinero para alumbrarse y gobierno miente sobre apagones. La ola de apagones en Cuba obedece a que el Estado volvió a descuidar el programa de inversiones en termoeléctricas. No tiene dinero para comprar combustible ni grupos electrógenos que generan un déficit permanente de más de 1.000 megavatios diarios. Pero el gobierno miente asegurando que la crisis se debe a verías en la central de generación, sostienen expertos. Fallece el primer paciente diagnosticado con viruela símica en Cuba. La noche de este pasado lunes el régimen confirmó que el primer paciente diagnosticado con viruela símica en Cuba falleció por complicaciones derivadas a la enfermedad. Dicha noticia sale a la luz apenas dos días después de que se informara sobre el primer caso de la enfermedad en el país. Cubana denuncia engaños del régimen con su vivienda destruida por el huracán Matthew hace cinco años. Una cubana denunció indiferencias y engaños por parte del régimen castrista, quienes nunca le respondieron por su vivienda destruida por el huracán Matthew hace cinco años. A través de Twitter, la cuenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicó un video donde se puede escuchar a Nori Jiménez Navarro, una cubana que denunció los engaños de la dictadura para no ayudarla con su vivienda. Más policías y detenciones y menos apagones para aplacar ánimo de Nuevitas. La ciudad de Camagüey de Nuevitas protagonizó el jueves y el viernes de las mayores manifestaciones en Cuba desde el 11 de julio del 2021 y amaneció este pasado lunes reprimida y silenciado. Durante todo el fin de semana, sus habitantes tuvieron el acceso a internet restringido y sus calles, patrulladas por policías militares y agentes civiles.